Música Una gata salvaje por los hechos de la ciudad Y acá está la luna, mollidos de libertad Y acá está la luna, mollidos de libertad Y acá está la luna, mollidos de libertad Esa es la evolución, esta es la posicional Son canciones que te puedo encontrar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toda la tía, es mascarada, se ha molido tanto Se ha molido tanto Mátalo, matalo, matalo Reviéndase a volván Poderse disminuir más Y olvidar tu chorrito No parecía No lo creía Pero ahora fue una persona Fue una persona Fue una persona Fue una vez más Fue una vez más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!